Contextame si puedes, ahí la tienen, ahí justo, es Rita Segato, vamos a hablar con ella de violencia machista en Argentina, en España, también de lo que va a ocurrir a partir del domingo en el país austral, en Argentina y de Chile, no se lo pierdan aquí en Contextame si Puedes. ¿Cómo están las cosas en Argentina? ¿Acabas de llegar? Bueno, estamos ya en vísperas, la semana próxima son, este fin de semana próximo son las elecciones y claro, hay mucha esperanza de que estas elecciones nos liberen del saqueo al que el país ha sido sometido en este periodo de Macri. ¿Qué crees que puede ocurrir el domingo? Yo la verdad que espero que la tendencia que se mostró en las PASO se confirme, uno nunca sabe, pero que se confirme, o sea que la gente siga en la misma dirección que mostró en las PASO. Y fue muy increíble las PASO porque yo justamente llegué a Argentina en las vísperas y preguntaba, fui al norte del país donde vivo y preguntaba si el taxi que tomé, los transportes, la gente con que me crucé, qué iban a hacer, si íbamos a ganar o íbamos a perder y nadie decía nada. O sea, el resultado de las PASO fue una sorpresa total. Por eso uno nunca puede saber, la gente en la Argentina ocultó hasta de sus familiares cómo iba a hacer su voto en las PASO. ¿Qué puede aportar Fernández de aire nuevo a Argentina si gana? En primer lugar, librarnos de esta gestión que es una gestión de empresarios, empresarios que tienen evidencia de acciones corruptas, incluso en el caso de Macri, su familia, su fortuna familiar, después los Panama Papers, que son gente que en realidad son empresarios que han tomado el país, que han tomado por asalto por unas elecciones que contaron con una propaganda muy bien hecha, que han engañado a la gente a través de los medios masivos de comunicación y entonces que nos libren. Yo espero solo esto, que Fernández nos ayude a librarnos del saqueo a que el país fue sometido durante estos cuatro años. Ahora, lo otro, vamos a tener que continuar peleándola. ¿Cuál va a ser la labor de Cristina? ¿Ahí en la sombra? ¿Va a aportar? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es una mujer muy, muy inteligente y que ha sabido corregir algunos errores y que ha mostrado su verdadera inteligencia al bajarse y colocarse en un segundo plano, en un segundo lugar. Eso es un tipo de política que solo quizás una mujer es capaz de realizar, secundar a veces como una forma de liderar. ¿Cómo estás viviendo los últimos días de lo que está ocurriendo en Chile? Bueno, claro, es una cosa sorprendente porque es un estallido. El pueblo chileno se presentaba en todas esas últimas décadas como un pueblo muy manso, muy entristecido, muy melancólico. Yo inclusive he escrito un poco sobre la tristeza chilena y de repente esto realmente fue una olla de presión. O sea, lo del aumento del transporte público fue la gota que colmó el vaso porque en Chile el 20% de los ingresos en media, el 20% de los ingresos de una familia se va en transporte público. Ya por último, como experta en violencia de género, ¿sabes que en España hoy han vuelto a asesinar a una mujer? Es una lacra que estamos sufriendo en este país. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo ves desde Argentina? Sí, bueno, no tengo mucho tiempo ahora de explicarlo, pero justamente a partir de un momento en que empiezo a analizar una cantidad de casos de violencia contra las mujeres en España a partir de una iniciativa de una ONG vasca que se llama Mugarik Gave, que participé de dos proyectos de Mugarik. El segundo fue el análisis de 26 casos de violencia contra las mujeres en cinco países, dos de los cuales ellas clasificaron como el Estado español y el país vasco, y luego tres países latinoamericanos. En un determinado momento, analizando esos casos, percibo que España es un país criollo como nosotros. O sea, y que el síntoma de su criollidad está en la forma de la violencia contra las mujeres y en el comportamiento de los tribunales. Curioso. Muchísimas gracias. Suerte el domingo. Ok, muchas gracias. Muchas gracias.